Y qué placer ver el señor, que le llaman el rey de este estadio del T-Mobile Park, aquella vez de Safeco Field, Feliz Hernández. Esta cobertura del Juego de Estrellas 2023 desde Seattle, Washington, llega gracias a A&C Brokerage New York. Ahí está Randy Ramos para atenderte. Seguros de Black Car, Taxi y seguros privados. Llámenos al 212-942-6339. Anota el teléfono ahí, 212-942-6339. A&C Brokerage New York. Ahí está Randy Ramos para atenderte en lo que tú necesites en cuestión de seguros. Somos los mejores en New York con más de 20 años de experiencia y con los clientes que siempre están sólidos y fieles a nosotros porque el trabajo que hacemos es de familia. A&C Brokerage New York, 212-942-6339. Pregunta por Randy Ramos. Directamente en vivo desde el Partido de las Estrellas 2023 en Seattle, Washington. Feliz, estar aquí en tu casa, donde tuviste tantos triunfos, ¿qué significa para ti? Contento de volver de verdad aquí a mi ciudad. Para mí es un honor estar aquí y ser el embajador de los Juegos de Estrellas y compartir con las futuras estrellas. De verdad para mí esto no tiene comparación. Y tú como mentor de estos muchachos, ¿cuál ha sido lo que más te ha impresionado en grandes ligas? No, hay muchos, hay muchos grandes ligas, hay mucho talento. De verdad, hay un muchachito de los Malin, de verdad que creo que lo bajaron ahorita, pero de verdad haciendo un buen trabajo. Eury Pérez. Eury Pérez. Pero lo bajaron seguro para cuidarle los cines, pero de verdad que hay talento, es una más dominicana de todos lados. ¿Y qué tú has visto de Eury Pérez, el dominicano que está impresionado? Que no le tiene miedo a nada, que va a hacer su trabajo, va a atacar los bateadores y te puede sacar con cualquier picheo. Feliz, y ahora en el retiro, ¿a qué te dedicas? A disfrutar la vida, de verdad, a cochar a mi hijo y a disfrutar la vida. Y también la gente te recuerda a ti por tus grandes triunfos, como te comportaste dentro y fuera del terreno de juego, y como venezolano está en la lista entre los grandes. ¿Qué opinas de Miguel Cabrera, que se retira este año, siendo el mejor bateador venezolano de toda la historia? No, tuve una excelente carrera, de verdad, y salón de la fama. Y ahora aquí en este partido de las estrellas, ¿cuál es el pelotero que más está impresionado? ¿De la futura estrella o del juego de estrellas? De la futura estrella o del juego de estrellas. No, de verdad no conozco mucho lo de la futura estrella, pero de la estrella yo creo que todo impresiona, por eso son estrellas. Muchísimas gracias, Feli. Dale, tranquilo.